En este vídeo vamos a comenzar el estudio de la negación y como ejemplo vamos a demostrar la propiedad irreflexiva de la relación menor entre los números reales, es decir, que para cualquier número real x no se cumple que x sea estrictamente menor que x. Bueno, como siempre empezamos importando la teoría de los números reales, la teoría de tácticas y declaramos x como una variable d sobre los números reales. La primera demostración que vamos a ver es con tácticas y muy detalladas y vamos a ver también el papel que juega la negación y el falso para definir la negación. Bien, en LEAN decir que una fórmula P es falsa, perdón, que se tiene la negación de P es lo mismo que demostrar que P implica falso. Bueno, por tanto, si yo quiero demostrar la negación de x menor que x, eso es una implicación y y eso lo vamos a demostrar introduciendo la condición x menor que x y habrá que demostrar como conclusión falsa. Bien, al x menor que x le vamos a asignar el nombre h1 y nuestra conclusión es falso. Bueno, si utilizo el lema que me garantiza que a menor que b es equivalente a a menor igual que b y a distinto de b a la hipótesis h1, pues reescribiendo con este lema, en lugar de x menor que x, pues nos pondrá x menor igual que x, en lugar de x menor que x, pondrá x menor igual que x y x distinto de x. Bien, como es una conjunción la podemos dividir en dos partes, la voy a llamar h2 y h3 con la táctica de caso. Aplicamos la táctica de caso a la hipótesis h1 y ya tengo la h2 y la h3. La h2 no la voy a usar para nada, por tanto, la puedo quitar. Quito la h2 y me queda solo la h3. Bien, el x no igual a x, también otra vez por la definición de negación, eso es lo mismo que x igual a x implica falso. Entonces, como son iguales por definición, puedo cambiar el x distinto de x del h3, lo puedo cambiar a x igual a x implica falso. Ya lo hemos cambiado. Pues, y ahora tengo que llegar a demostrar falso. Esa es la conclusión de h3, por lo tanto, aplicando h3, solo me quedaría por demostrar x igual a x. Pero x igual a x es cierto por la propiedad reflexiva. O sea, reflexiva es lo que nos dice que siempre 1 es x igual a x, un elemento igual a el mismo. Esta demostración es muy detallada, en fin, lo importante es que el no p es lo mismo que p implica falso. Esa es la idea importante. Pero podemos, hombre, aquí yo lo he borrado, lo he cambiado, esto lo podía haber quitado. Es decir, que se quede ahí el h2, da igual. Y además, como son equivalentes por definición, x distinto de x y x igual a x implica falso, esto tampoco era necesario que lo cambiara, lo puedo aplicar directamente. Con esos dos cambios, quitando esos dos pasos, bueno, pues tenemos la segunda demostración. Vamos a ir simplificando, transformando las demostraciones, hasta llegar a una que sea puramente funcional. Veamos, ¿qué otras cosas podemos simplificar? Bien, vean, aquí tenía casos por h1, pero h1, al fin de cuentas, ¿quién es? H1, sí, aquí veo, h1 es aplicar de izquierda a derecha la regla de el menor sí, solo sí, menor y no igual. Bueno, pues si lo aplico, entonces se arregla esta de aquí y se la aplico h1. Luego, en lugar de poner h1, pues puedo poner exactamente, vamos, en lugar de reescribir h1, pues puedo poner directamente lo que tengo. Bueno, así ya me he quitado lo de la reescritura, pero prácticamente lo he metido aquí. Bien, y de aquí, después voy a aplicar el h3, de aquí saco el h2 y el h3, pero el h3, ¿quién es? Hombre, es el segundo. Luego, no hace falta sacar los dos, sino directamente poner punto 2 o punto derecha, que también podría haber escrito la parte derecha de lo que trae. Bueno, lo dejo con el punto 2 que es más corto. Bien, y después la reflexiva. Bueno, ya la tenemos la primera demostración, bueno, pues ya la tenemos más corta, la tenemos en tres pasos. Pero vamos a seguir acortando. La podemos, los dos últimos pasos los puedo agrupar, ¿por qué? Porque si lo que uso es exactamente el lema del azul, es decir, que de a y no a se sigue cualquier cosa, si se lo aplico a x igual a x y esta parte, que esta parte al fin de cuentas lo que me dice que x distinto de x, ya está. Y por último, terminamos, el intro es simplemente lo mismo que un lambda, con lo que al final hemos llegado a la sexta demostración, hombre, y más corta que la primera. A ver si comparamos la sexta con la primera que habíamos escrito, hombre, bastante más corta, menos líneas tiene. Lo que pasa es que está mucho más compacta. Vamos a hacer ahora otra vía. En lugar de hacer las demostraciones aplicativas o funcionales, vamos a hacer una demostración declarativa. Empezamos. En fin, ya hemos hecho la exploración y más o menos sabemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues para demostrar la negación hay que suponer que x menor que x y llegar a falsa y demostrar falsa. Pero de x menor que x, sacamos que x menor que x, sacamos que x es menor o igual que x y distinto de x. Por el lema aplicado a la hipótesis 1. Del h2, por eliminación de la segunda parte de la conjunción, pues ya tendría x igual a x. Por otro lado, x distinto de x. Por otro lado, x igual a x lo tengo por la propiedad reflexiva. Por el lema reflexivo que es a igual a para cualquiera. Y aplicando el absurdo a el h4, que me está diciendo que son iguales, y al h3, que me está diciendo que son distintos, pues ya tendría la demostración. Y vamos a empezar también, aunque aquí esta es, digamos, muy detallada, declarativa muy detallada, vamos a empezar a simplificarla. Y ya hemos dicho muchas veces que el de mostrar y el dc, bueno, esto lo puedo dejar con el absurdo h4, h3, el nombre de la regla. Pero el h4, ¿en realidad qué es? El h4 es reflexiva, entonces aquí, en lugar de h4, dejo reflexiva. ¿Y el h3 quién era? El h3 es la eliminación por la derecha de la conjunción h2. Bueno, pues a ver, esto de aquí. Ya me lo he quitado todo eso. Ahora, por otro lado, el h2, ¿quién es? El h2 es aplicarle este lema a h1. Bueno, pues lo pongo aquí directamente y ya me he quitado en medio el h2. También puedo, en lugar de decir, eliminar la parte derecha de la conjunción, pues simplemente punto 2. Y el último paso, suponer y obtener es lo mismo que un lambda. Con lo que llegamos a la demostración 11, que si lo comparamos, la demostración 11 con la comparamos y vemos que es la misma que habíamos llegado por la declarativa. Bien, bueno, también vamos a seguir viendo más demostraciones. Si le digo al sistema que la busque, como lo puede demostrar en la librería, pues hay una que es precisamente la propiedad irreflexiva. Bueno, pues si le digo que lo demuestre aplicando la propiedad irreflexiva sobre x, bueno, pues lo demuestre y ya está. Y también puedo preguntar indicaciones para hacer demostraciones automáticas. Y me sugiere 5. Bueno, la voy a ir probando de abajo arriba. La primera es por simplificación. Y funciona. Bueno, que funciona lo veis aquí. No hay problema. La segunda, si simplificación ha funcionado, el fin que la automática con simplificación también va a funcionar. La siguiente, que es normalizar la expresión, bueno, pues también funciona. Aritmética lineal también funciona. Y la aritmética lineal generalizada también funciona. Así que ya hemos visto las demostraciones aplicativas, funcionales, declarativas y automáticas. Y lo fundamental, porque, en fin, no la habéis hecho, esa propiedad es solo por ilustración. ¿Cómo hemos trabajado con la negación? Pues la negación de P es simplemente una implicación. Como la implicación es P, implica falso. Y eso es todo por ahora.